A ver, ahora mismo, lo que quería hacer, ya lo dije en el directo de antes, pero bueno, lo voy a hacer ahora Y como habéis visto, he recargado gemas, me he comprado el máximo, o sea, los 8 euros Y me he comprado 1.100 gemas, ¿por qué? Porque han salido a dos... ya sabéis que yo quiero tener todos los trajes del juego Entonces, como he empezado teniéndolos todos, obviamente los dos que han salido nuevos, no puedo no comprármelos Sí que es verdad que el de Messi está bastante babalón, me gusta no solamente porque sea futbolista, sino porque es Messi A ver, estamos hablando de... de... de Messi, es que no hace falta que lo describa Y luego tenemos un prisionero, un carcelero, bueno, carcelero no, un prisionero más que nada No está tan brutal, pero me va a comprar los dos, ¿y qué vamos a hacer en el día de hoy? Pasar el código para que todos los que estéis en el directo podáis jugar conmigo Y voy a intentar ganar una corona con cada skin Entonces, voy a comprarla, la primera esta Fácil como se me han ido 250 gemas Y fácil como se me van 250 más Y ahora sí, voy a pasar el código para que todos entren a ver en qué estamos en Norteamérica Todo el mundo en Norteamérica, pasamos el código Y para adentro los que quieran jugar, venga Muchísimas gracias por seguirme, diablito ¿Qué os ha pasado, diablitos? ¿Qué os pasó? Perranos A ver tú, dejarme en paz, dejarme en paz, que quiero hacer una cosa Perros Esto, 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 esto quería hacer Ay, mira, me meto detrás del... Cuando venga el último A verás tú cuando venga el último, loco Ir pasando, ir pasando, cuando venga el 16, se la lío Ir pasando, ir pasando, ir pasando 12, 13, 14 Ángel, Ángel se quedó fuera El truquito, diablito Imaginar hacer eso pero en la final Qué bueno Imaginar hacerlo en la final Detrás del murito ese Se quedan locos Hostia Vamos a ver ¿Lo intentamos otra vez o qué? Ángel te la líe Papu, mira Ángel está en el directo Ángel, ¿te gustó, Papu? No me clasifiqué Por mi culpa, loco Por el perraco del champú Voy a intentarlo otra vez ¡No! Ay Mi verdad El vértigo que siento al verte Sería natural Si no fueras real Y si no te tuviera un frente Preguntando Que si soy de alguien más Dame La solución Para conseguir Que me calle Que deje de ir sobre seguro Y amarrarte Con todo lo que se puede Amar Quiero Perder el miedo Cada vez que haya lo centro Poder decir Que nos lanzamos Al momento Que no sabemos Si todo nos quemará Y siento vértigo Me miento Ganando Con el carcelero Papá Para no ver Que te estoy a dud Pensando en ti Tú no te enteras Lo que me digas Me da igual Yeah Ojo el nuevo mapita Vamos a darle duro No No o que Pero esta noche Me da igual Yeah Pusame Tírame Quémame Y luego intenta olvidarme Intenta olvidarme Pusame Tírame Quémame Y luego intenta olvidarme Messi Messi levántate Te hacen falta Tú te levantas Papu Aquí no hay pedo Loco Para así poder Entender Mira que ha pasado El iluminado Tío Que me da igual Yeah Somos amigos Somos amigos Nada más Yeah Pero esta noche Me da igual Yeah Quita narro cabrón Quita Quita que se la lío a alguien Quita Quita que soy un perraco A ver Cinco Diez Ese es el once Ya verás como aún se la ha liado a alguien Tío Es complicado Avántarse en este palo Aunque vosotros penséis que no Ay no Loco No se la pude liar Tío Vamos Messi Vamos 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 Levanta Levanta chamo Messi Pero porque Messi Pero porque le cuesta tanto levantarse del suelo a este hombre Que es vago Como cuando juega con Argentina O que le pasa Dale guacho Dale con el cagado Vengo disparado de un cañón Me siento cada vez más lejos del verbo Entrando a la luna te encontré Y resolví mis hacer No No quería pasar Tío Yo no quiero dar un cagado de un cañón No quiero dar un cagado de un cañón Quiero ganarme mi millón Decidí finales que no acabar Tengo disparado de un cañón Me siento cada vez más lejos del temor Entrando a la luna te encontré Y resolví mis acentuos en tu piel Me diría regresando en la versión ¡Uuuh! ¡Messi! ¡Hijo! ¡Qué partida más tensa, diablito! ¡Qué partida más tensa, papá! ¡Joder! ¡Joder con Messi, eh! ¿Has visto cómo corría? ¡A tu casa, papu!